Música Purgí la luna del mes de enero Raúda al inmenso de eterna luz Por la insensible mujer que quiero Que vale a ella si sabes tú Música Bellas morenas de negros ojos De talla elbelto libre de piel De dientes blancos y labios rojos La más hermosa risueña es Pues anda y dile que ni un momento Desde que el amor no se paró No se me borra del pensamiento Ni se me quita del corazón Música Que no me olviden Por fin me muero Que me perdonen Si la ofendí Los primos de la vainilla Ella es morena De negros ojos De talla elbelto libre de piel De dientes blancos y labios rojos La más hermosa trigue ya es Música 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 Música